¡Oh! Chicos, ¿tenéis ganas? ¡Sí! Hoy vamos a ver un festival que se llama Función Fusión, que se basa principalmente en danzas urbanas, pero esta vez, aparte de ver Hip Hop y New Style, como hacemos en otras ocasiones, se fusionará con tres grupos que tocan música distinta. Uno de ellos es Sangre Andaluza, que tocan rumba catalana, flamenco y demás. Otro es Miguel Valle, que es cantante de baladas. Y finalmente, Ruenby, que es cantante rapero, que ya hemos colaborado mutuamente en otros espectáculos. ¿Entiendes el por qué? Que ellos ríen tanto. ¿Ves cómo los pasas en grande jugando? ¿Ves cómo es peor jugar sentado que corriendo? Bueno, es una manera de festejar como que acabamos la temporada, y a la misma vez es un evento solidario, porque la entrada son cinco euros, parte de la entrada se destinará al proyecto Vila de Can Solidaria 2013, y todos los alimentos, bueno, hemos también pedido que todo el que venga hoy a asistir a nuestro festival traiga un kilo de comida o algún producto para el hogar que se donará a Cáritas. Nuestros objetivos es pasarlo bien, divertir, y como siempre, transmitir y animar al público que nos viene a ver, que se lo pase bien y se quede con algo original y único en la cabeza. ¡Suscríbete al canal!